bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por ahí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo es sobre la hermana de kevin fred hoy nuevamente contestó preguntas del público ya saben pues que el caso de kevin fred van a citar a nuevos testigos y el caso la van nuevamente a investigar la hermana de kevin fred en esta ocasión dijo que pues ella tiene esos mensajes que alegadamente osuna le envió verdad porque kevin y ella pues kevin le compartió sus claves de las redes sociales y la única conversación que tiene es la de él con osuna pero trae que las últimas conversaciones que estuvo kevin son en whatsapp y no han podido recuperar la cuenta tampoco sabe con quién hablo la noche que salió y pasaron los hechos también habló sobre el accidente este que ven ahí en la pantalla que tuvo osuna y ella dijo que si le preguntaron que si kevin estaba con osuna esa noche los de ciencia forense le dijeron a ellos que kevin tenía moretones en las piernas pero ella no puede asegurar que haya estado en ese accidente con osuna también acusó a molusco de no hablar del caso lo cual nosotros ya le habíamos dicho en uno de los vídeos que hice y también en un live hablé sobre molusco que él habla hasta del peo que se tira el vecino y en esta ocasión no le ha dado foro a la hermana de kevin fred y ya saben que también dije que es porque él es el panita de osuna que se lo mama a osuna y lo sostengo también hablo sobre este otro individuo taser trap que tiene un canal en youtube de que si habló que si taser trap adquirió fama del caso de kevin fred pues ya la ha perdido que le quitaron la vergüenza a la vez que lo llevaron a un programa de molusco y lo hicieron pedir perdón a osuna y a otras personas y vamos a hablar de este señor taser trap taser trap usted no tiene vergüenza estoy de acuerdo con la hermana de kevin fred porque usted se le apretaron un poquito el estómago y rápido se se quitó de de hacer lo que estaba haciendo ahora hice un vídeo de oración de uno que habló la hermana de kevin fred y lo que hacía era prácticamente tirándole así que si usted tiene no tiene usted no tiene huevo porque usted no sostiene lo que dijo así que entonces quedaste como un mentiroso eres un mentiroso y nadie que se respete puede ver tu canal así de sencillo bueno pasando a a otro de los temas pues la hermana de kevin fred dijo que ella tiene esperanza porque hay gente nueva investigando el caso y la fiscal llamó a a don omar y don omar había dicho que sabía verdad en un mensaje que le envió a la hermana de kevin fred pero ahora dijo que no sabía nada entonces antes sabía ahora no sabe nada o sea que don omar para hacerle parece que daño osuna como él siempre ha tenido esa rivalidad pues se inventó eso o yo no sé porque don omar últimamente por lo que se le conoce son por bochinche y por así que también añadió la hermana de kevin fred que si le llega a pasar algo a ella o a alguien de su familia que el culpable es osuna así que damas y caballeros esto fue lo último que dijo eh la hermana de kevin fred dorian fred en el live en el live no en el en el video que hizo lo pueden ver en el family eh vamos a ver qué pasa con este caso seguiré pendiente del caso eh porque a kevin fred verdad hay que hacerle justicia y a otras personas también hay que hacerle justicia en este país que muchas veces los mozalbetes se salen con la suya así que qué opina de esto porque ustedes son los jueces y jurados de este canal así que déjenme en sus comentarios su opinión nos vemos en el próximo video familiar bye